Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Meditamos, Señor, los dones de tu amor en medio de tu templo. Tu alabanza llega hasta los confines de la tierra como tu fama. Tu diestra está llena de justicia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Con humildad, con sencillez. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interesean por mí ante Dios nuestro, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, suplicamos humildemente a tu majestad, que así como en este día, fue presentado al templo a tu unigénito, en su realidad humana, como la nuestra, así nos concedas, con el Espíritu purificado, ser presentados ante ti, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y a Dios, por los siglos de los siglos, pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios. Del libro del profeta Malaquías. Esto dice el Señor. He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan. El mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Mire, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la alejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y al oro. Refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará el Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. El Señor es el rey de la gloria. Puertas, ábranse de par en par, agrándense, portones eternos, porque van a entrar el rey de la gloria. El Señor es el rey de la gloria. El Señor es el rey de la gloria. ¿Y quién es el rey de la gloria? Es el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. El Señor es el rey de la gloria. Puertas, ábranse de par en par, agrándense, portones eternos, porque va a entrar el rey de la gloria. El Señor es el rey de la gloria. ¿Y quién es el rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos. Es Él el rey de la gloria. El Señor es el rey de la gloria. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. El Señor está en el nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria, gloria, aleluya. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Señor, movido por el Espíritu, fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puede dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras, Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció, este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo de que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también allí una profetisa, Ana, hija de Emanuel, de la tribu de Acer, era una mujer muy anciana, de joven había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad, no se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios, y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brindan, de poder celebrar esta Eucaristía, dándole gracias a Dios por la vida, dándole gracias a Dios también por todo lo que nos permite, poder vivir en nuestro día a día, y también dándole gracias a Dios por los que estaban enfermos, y Dios les ha concedido también su pronta recuperación. Y dándole gracias a Dios también, porque hoy se va a admitir también al pueblo santo de Dios, a una niña que va a recibir el sacramento del bautismo. Es interesante primero conocer nosotros acerca de la presentación, porque muchas veces la familia, el papá, la mamá, no presentan a sus hijos ante Dios. Y esto es algo que se tiene que hacer. Apenas nace el niño, nace la niña, ¿qué tiene que hacer el padre y la madre? Llevar al niño o a la niña a presentarlos ante Dios. ¿Por qué? Porque primero es un regalo de quién? Es un regalo de Dios. Y Dios ha permitido que a través de la relación, en medio de la fecundidad del hombre y la mujer, puedan venir los niños al mundo. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Presentarlos a Dios. Dándole gracias a Dios por haberle permitido poder concebir, poder llevar, poder dar a luz y poder traer al mundo a una nueva criatura, que a través del sacramento del bautismo pasa a ser un hijo o una hija de Dios. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta? Y es lo que nos presenta también el Evangelio de San Lucas cuando dice, transcurrido el tiempo de la purificación de María, esto es algo que se vivía, por ejemplo, cuando le llegaba igualmente la regla o la menstruación de la mujer, ella tenía que pasar un proceso de purificación para después ser admitida en medio del pueblo. Lo mismo pasaba cuando daba a luz. Tenía que pasar un proceso de purificación según la ley y ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Porque el niño, ¿a quién se presenta? A Dios. La niña, ¿a quién se presenta? A Dios. Porque son criaturas de Dios y tienen que ser presentados ante el Señor. Dice, todo primogénito varón será considerado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Eso era lo que tenían que presentar. Aparte de llevar al niño, tenían que llevar una ofrenda. Y eso es lo que siempre se debe tener presente. Usted, aparte de presentar, aparte de llevar al sacramento del bautismo, ¿qué más lleva a usted para presentar ante Dios? ¿Qué más lleva? Porque a veces pensamos que tiene que ser lo que es económico, tiene que ser eso, pero resulta que no, sino que tiene que ser un corazón presentado, bien dispuesto, ¿ante quién? Ante Dios. Y por eso en el sacramento del bautismo se le pregunta al papá y a la mamá ¿qué piden ustedes a la iglesia de Dios para sus hijos? Y ellos van a responder el bautismo. Algunos dicen bendiciones, gracias, que le vaya bien, que Dios le dé mucha vida, pero es que todo eso viene anclado a través del sacramento del bautismo. A veces no entendemos las razones, circunstancias, formas, maneras en que las personas duran tiempo para bautizar a sus hijos. Cada uno sabrá el por qué dura tiempo. Pero una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta es que la vida es una sola y no sabemos cuándo Dios nos va a llamar a su presencia. Hay que esperar que tenga uso de razón. No, porque es que usted no sabe cuánto tiempo van a vivir sus hijos. Y si Dios los lleva antes de que tenga un conocimiento del bien y del mal, ¿cómo queda usted? Por eso el sacramento del bautismo es importante que se lleve también en el tiempo correcto y estipulado para que pueda pasar a formar parte del pueblo santo de Dios. Y que nosotros entendamos también que el bautismo es acercarlo a Dios, es presentarle al niño o a la niña las gracias que Dios tiene dispuestas para nosotros que ya hemos recibido el sacramento del bautismo. Y lo mismo va en la presentación, porque usted va agradecido o agradecida ante Dios y le dice, Señor, aquí está el regalo que tú me diste. Y recordemos a aquella mujer, Ana, que le pedía a Dios un hijo, le pedía a Dios un hijo, año tras año le pedía un hijo y Dios se lo concedió. Y cuando ella ya lo destetó y ya estaba un poquito grandecito, fue y lo llevó al templo del Señor y le dijo, Señor, soy aquella mujer que te pedía un hijo, aquí te lo entrego y te lo presento. Y el niño quedó consagrado a Dios de por vida. ¿Por qué? Porque era una ofrenda de agradecimiento por lo que Dios le había permitido poder concebir un hijo. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes. Primero, hay que presentar al niño o a la niña. Segundo, hay que llevarlos al sacramento del bautismo. Eso de correr el agua, eso que hay que correr el agua, eso ya está obsoleto dentro de la iglesia. Eso se hacía antes cuando los sacerdotes no llegaban a cubrir todas las comunidades. Se disponía a alguien para que pudiera hacerlo. Pero ya viendo la disposición, viendo la entrega, viendo que cada comunidad de sacerdotes ya eso quedó obsoleto. Ahora es presentar e inmediatamente el sacramento del bautismo. Eso tenemos nosotros que saberlo. Y tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el bautismo es completo. Se le va a colocar los santos óleos, se le va a imponer también la vestidura blanca, también se va a acercar a Dios con una fe de compromiso de los padres y de los padrinos. ¿Para qué? Para que quede consagrado directamente al Señor. Como dice la misma palabra, será consagrado al Señor. Para que quede ya de una vez definitiva dentro del pueblo santo de Dios. Por eso nosotros debemos tener muy en cuenta lo que Dios nos presenta, lo que Dios nos regala y que podamos seguir adelante. Primero hay que darle gracias a Dios por la vida, por todo lo que nos permite y también darle gracias a Dios porque cuando uno confía en Dios, nada le falta. Cuando uno confía en Dios, supera todas las dificultades. Cuando uno confía en Dios, las enfermedades también se superan y se lleva adelante un compromiso de entrega y de acción de gracias a Dios por todo lo que nos permite. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Colocamos de pie todos y vamos a decir nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Y de allí debe venir a jugar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna a mí. Pueden ser paces. Continuamos con el canto del ofertorio. Le presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Le presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea por siempre, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Hora de hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la mancia y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te sea grata, Señor, la ofrenda de tu iglesia, desvorjante de alegría. Tú que quisiste que tu unicénito te fuera ofrecido como cordero inmaculado para la vida del mundo. Él es el que vive y reina por los siglos. De los siglos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Temos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al ser presentado en el templo tu Hijo Eterno, como tú, fue proclamado por el Espíritu Santo, gloria de Israel y luz de las naciones. Por eso nosotros al acudir hoy llenos de júbilo al encuentro del Salvador y alabamos con los ángeles y los santos diciendo sin cesar. Santo, Santo, santo es el Señor gloria de Dios. Santo, santo es el Señor y la tierra de su gloria. Santo, santo es el Señor Venga, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío, Dios mío, yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe sánanos Señor, sánanos de ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía Señor mío, Dios mío, yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe, sánanos Señor, sánanos de ti Señor y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco con nuestro Obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y a todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios su esposo, San José los apóstoles, San Miguel Arcángel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merecamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén lleno de alegría por ser hijos de Dios vamos a decir todo junto la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dé como mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra considero la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como hijo de Dios nos damos el abrazo de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedra de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedra de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedra de nosotros queridos hermanos y hermanas este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodia nuestras almas para la vida eterna amén si alguno de los presentes va a recibir la comunión se puede acercar los demás se pueden sentar elevan sus oraciones personales al Señor o acompañan a través del canto Dios está aquí está aquí tan cierto como el aire que despido tan cierto como la mañana se levanta el sabor tan cierto como el aire que despido Dios está aquí está aquí tan cierto como el aire que despido tan cierto como en las mañanas se levanta el sol tan cierto como que le canto y le puedes oír le puedes gustar a tu lado en este mismo instante le puedes sentir dentro de tu corazón le puedes contar que es el problema que es el problema Jesús está aquí si crees le puedes seguir Dios está aquí está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en las mañanas se levanta el sol tan cierto como que le canto y le puedes oír tan cierto como que le canto y le puedes oír mis ojos han visto a tu Salvador a quien has puesto ante la vista de todos los pueblos oremos Señor por este santo sacramento que acabamos de recibir lleva a su plenitud en nosotros la obra de tu gracia tú que colmaste la esperanza de Simeón para que así como él no vio la muerte sin que antes mereciera tener en sus brazos a Cristo así nosotros al salir al encuentro del Señor merecamos alcanzar la vida eterna eres que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y les acompañe para siempre en nombre del Señor podemos permanecer en paz gracias 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 Gracias.